¿Qué es la ponencia de la presión? Lo que a todos nos interesa es la salud, es mantenernos en forma y sabemos que a lo largo de los años, hablábamos ayer, el deterioro que tiene que ocurrir, pero es verdad que puede haber factores que nos mantengan más activos, en mejor forma física, psicológica, social, etc. Y por eso no podíamos dejar de incluir en este encuentro un momento para hablar sobre el poder curativo del arte. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Mary Forget, profesora adjunta de psicología clínica en el William James College y psicóloga investigadora en el Hospital McLean. Su programa de investigación analiza indicadores de bienestar y recuperación basados en las fortalezas que surgen tras vivencias especialmente estresantes, entre las que se incluyen eventos adversos y episodios relacionados con la salud mental. Nos hablará de cómo nos cura el arte. En segundo lugar, contaremos con Marían López Fernández, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, catedrática acreditada, doctora en bellas artes, vicepresidenta del European Consortium of Arts Therapies Education. Y sus ámbitos de intervención se han centrado en la inclusión social con colectivos migrantes, refugiados, en riesgo de exclusión social, privados de libertad y violencia de género. Marían nos va a hablar de las posibilidades de la arteterapia para el desarrollo humano. Muchísimas gracias. Hola a todos. Es un placer estar aquí. Quiero empezar agradeciendo al Centro Botín por haberme invitado. Ha sido fantástico hasta ahora. Estoy encantada de hablarles un poco sobre mi trabajo en este campo. Voy a hablarles un poco sobre el poder curativo de las artes y lo que sabemos sobre cómo las artes pueden ejercer efectos terapéuticos. La mayoría del tiempo le voy a enseñar a estudiantes universitarios en psicología clínica en William James College, y el resto de mi tiempo realizo investigaciones en el hospital McLean, donde he completado parte de mi formación. Soy una psicóloga clínica, y la presentación hoy va a hablar específicamente sobre el poder terapéutico de las artes para individuos que están experimentando dificultades significativas. Pueden ser síntomas significativos de depresión, ansiedad, estrés postraumático o psicosis. Si somos un personal clínico, si lo son, van a entender perfectamente, pero si no lo son, quizá también estén interactuando con personas que experimentan dificultades significativas, tanto en su trabajo, como profesores, o quizá en casa, con amigos, con hermanos, con hermanos, con hermanos, con familiares. Espero que esta presentación vaya a ser relevante para todos ustedes. Voy a hablar un poco sobre una pregunta que alguien planteó ayer después de la presentación del Dr. Kaufman y la pregunta es si hay una conexión entre la salud mental y la creatividad. Las personas hablan mucho de esto en los medios de comunicación, pero también en los artículos académicos. Hay muchas hipótesis sobre que algunas personas han documentado cierta conexión. Una de las hipótesis mencionadas por James es que no existe, que quizá hemos diagnosticado a las personas cuando vemos en vez de que existe, o que estamos seleccionando ejemplos del pasado con teorías románticas, pensando que hay una conexión entre la enfermedad mental y la creatividad. Otra hipótesis dominante en la literatura es que hay características específicas de trastornos específicos, como el bipolar, quizá sean útiles para la creatividad. Por ejemplo, si estás pensando rápidamente, si tienes mucha energía, esto puede ser útil. Otra hipótesis es que quizá si estás trabajando en un trabajo muy frustrante y muy frustrante, esto puede ser estresante y eso puede bajar a todos los que estén. Me menciono todas estas hipótesis porque estoy realmente interesada en una otra hipótesis. Otra hipótesis diferente es que las personas que experimentan dificultades significativas se pueden ver atraídas por las actividades creativas porque tienen un poder creativo, un tipo de efecto terapéutico. Así que la relación entre experimentar trastornos mentales y la creatividad, en caso de que exista, quizá pueda deberse al hecho de que los individuos con estas dificultades pueden seleccionar, participar en estas actividades porque a lo mejor les sientan bien y les dan esperanza. Y quiero debatir esta pregunta interesante que siempre surge cuando hablamos de la relación entre los trastornos psicológicos y la creatividad. Lo primero que quiero reconocer es que hay muchísimos trabajos que ya se han hecho sobre este tema, por mí, en el campo de la terapia artística y la psicología clínica. Muchos estudios han documentado que participar en actividades artísticas pueden liberar síntomas de distintos trastornos, incluyendo la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, la estipofrenia. Y puede ser útil para diversidad de entornos y poblaciones. Puede ser en pacientes ambulatorios, en centros penitenciarios, en hospitales y, por tanto, las actividades artísticas se pueden utilizar con éxito en distintos entornos. Se ofrecen como complemento a otros tipos de tratamientos y las personas reaccionan de forma positiva y las encuentran esperanzadoras. Una de las preguntas que yo quería investigar, aparte de desentrañar, sobre si el arte o no mejora el resultado de los tratamientos, es que podemos entender cómo lo hacen. Así que es una pregunta levemente distinta, que está menos centrada en los resultados, sino más en el proceso, los procesos. ¿Cómo estas actividades pueden ser positivas? ¿Y por qué participar en actividades artísticas es algo que las personas encuentran terapéutico? Ya ha habido algún trabajo excelente sobre este tema entre poblaciones clínicas y algunas entre poblaciones clínicas, pero todavía queda mucho por hacer para entender cómo esto funciona específicamente para personas que están experimentando unos síntomas significativos. Hay múltiples razones por las cuales esta pregunta puede ser importante, y por qué se relaciona con la comida, parece que no, pero sí, se lo voy a explicar. La primera razón es que si entendemos cómo las actividades artísticas pueden tener efectos terapéuticos, entonces estaremos mejores posiciones para maximizar las ventajas para toda la población. Quizá dependiendo de cómo se ofrecen estas actividades, quizá sean más o menos útiles. Si podemos aislar cuál es lo importante que se produce cuando las personas crean arte, a lo mejor podemos crear intervenciones artísticas que sean más y más útiles para una mayor y más amplia gama de la población. Si yo hiciera un pinche a una empresa farmacéutica, no, pero podemos hablar de los ingredientes activos que podemos ofrecer, podemos hacer lo mismo para las intervenciones artísticas. Si entendemos cómo funcionan, podemos administrarlas de modo que sea más eficaz. Esta es la primera razón por la cual esta pregunta es importante. La segunda es que cuando investigamos esta pregunta, una de las cosas que encontraremos es que distintas cosas, distintas actividades artísticas, distintos modos de participar en una creación artística pueden ser útiles para distintas personas. Hay diferencias individuales importantes. En el campo de la investigación general, ahora y su investigación, estamos intentando entender qué elecciones personalizadas podemos hacer para los pacientes con los que trabajamos. Así que no se trata de qué psicoterapia funciona para todos, sino qué terapia funciona para quién. Y podemos hacer lo mismo con las artes. Podemos dirigirnos hacia el planteamiento de qué puede ser útil para distintos individuos, no en sus problemas, sino en sus orígenes, sus propiedades, sus pasiones. Ahora, muchos de los pacientes ya están haciendo esto basados en su propio conocimiento y hablar con ellos es fantástico porque saben hacerlo intuitivamente, pero para muchas personas que no saben hacerlo, podemos crear unas pautas, podemos producir evidencia científica para guiar la formación de los futuros terapeutas artísticos y psicoterapeutas para desarrollar las mejores intervenciones artísticas para sus pacientes. Mucho de los que hemos hecho en un programa de comportamiento en un programa de comportamiento, en un programa de comportamiento, en un día fantástico de sol en Boston, que no es siempre el caso. Este programa es un programa que he trabajado en el pasado cinco años. Y todos los que vienen a este programa porque están experiencing dificultades muy importantes que permiten de funcionar en sus vidas cotidianas. Así, personas que vienen a varios tipos de diagnósticos. En mayoría elementos de inocención. Necesitando makan y awkward and Muchos de ellos también tienen trastornos de ansiedad o trastornos relacionados con estrés o trastornos relacionados con estrés o trastornos relacionados con estrés. Así que realmente es un programa generalista que atiende una gran variedad de personas. Y las personas vienen por una a dos semanas de tratamiento intensivo que se centra en adquirir las habilidades terapéuticas a cortos naturales, las habilidades terapéuticas a cortos naturales, las habilidades dialécticas a cortos naturales, a su estabilización a cortos naturales. Quiero hacer un comentario sobre el contexto cultural de la salud mental en Estados Unidos. Una a dos semanas de tratamiento intensivo se considera largo. Yo sé que en Europa puede ser distinto. Así que tenemos dos semanas con las personas y intentamos hacer el mejor uso posible. Y al final de este tiempo, tienen que completar el cuestionario, nos preguntamos qué ha sido útil y qué no, y sus sugerencias. Es decir, una gran mayoría de personas dicen, por favor, queremos más oportunidades para hacer arte. Este comentario se repite una y otra vez. Evidentemente, tenemos que prestar atención a esto y intentar ver qué es lo que tienen las personas cuando trabajan con las artes, aparte de otras actividades terapéuticas, tanto terapia individual, terapia de grupo, gestión de casos. En este programa, las personas tienen la oportunidad de trabajar con las artes tres veces por semana. No es demasiado, pero es mucho más que otros programas, o lo que ofrecen en Estados Unidos, por lo menos. Y se nos dan la oportunidad durante 45 minutos de trabajar en cualquier producto artístico que les interese. Y volveré a este interés del grupo más adelante. Ok, so I'm going to talk a little bit about some of the projects that I've conducted in this setting. So one that I've been very interested in recently is actually the period of time right after people leave the program, which usually feels to them like death. They've had intensive support for two weeks, they've also had groups every day, they have a very clear structure, and at the end of two weeks, it's actually time for them to go home, go back to their lives, they'll have a few appointments per week, but that'll be it. And if people in the literature as well as people in this program report, this is very stressful, it's very anxiety-provoking to go back from, they have a lot of support to actually have very little support. So one of the studies that I conducted recently is looking at how people do during the weeks following this journey. Can we understand what are the factors that might be helpful in helping them sustain recovery? This is important because we actually know that the first 30 days after people leave an intensive program are the highest period of risk for relapse, both relapse in symptoms, relapse in socialities, so we really want to understand what's going on after people leave. So in order to do that, I recruited a hundred participants, and I asked them for two weeks after they left, every time you get notified on your phone, please complete some very brief surveys. So they received these surveys approximately five times per day, every two hours, and every two hours, they told me how stressed they felt, as well as who they were interacting with, as well as who they were interacting with, as well as who they were interacting with, what else did I ask them? I asked them specifically what skills they were using, and as part of that I asked them, I asked them, did you use creative self-expression in the past two weeks? was that when they reported in engaging with self-expression, they also at the same time reported higher levels of positive affect, as well as lower levels of negative affect. And the data seems to suggest that it's by direction. So people are more likely to engage in creative self-expression, that are already feeling good, and engaging and creative activities, also when they feel like they are not feeling good. Of course, we also want them to potentially engage in activities, and they are not feeling so well, and that's sort of a challenge, and that's sort of a challenge, but it's a challenge. But this still doesn't really tell us how these activities might be useful. Now we know, well, they might improve in daily life, in daily life, but how do they do it? So, how do they do it? I've developed some hypothesis based on a literature that I conducted, as well as in the quality of interviews that I conducted with artists and scientists, with scientists and scientists, I'm going to talk about some of the things I've heard from artists that informed my thinking, and I'll tell you a little bit about some of the processes that I might be most helpful in this work. Some of the processes that might help us understand how the art can be significant for individuals that are faced with a wide range of difficulties. The first one, the first process, is that engaging in artistic activities may seem to be something that is active, something that gives them energy, something that allows them to engage in something concrete. Often times, when someone is not feeling well, they may not really feel like doing anything. asking people to engage in their artistic activities helps them do something that is very concrete, do something that allows them to go out of their home to buy supplies, or just go home, get out of their bed and actually do something. And we know, for example, that for something like depression, this is one of the best treatments we have. Progressively helping people to engage in activities and they still exist for them, and gradually, and they're gradually increasing. So that's why. This is what someone that I interviewed said about this. I engage in arts because it makes me feel better physically. The person might as long have been describing the exercise, right? That they were not doing in the exercise, right? The person might as long have been describing the exercise, right? The person that I did describe the exercise, right? The person that I described in the exercise, right? The second process that I'm very interested in is self-efficacy. Now, I love taking pictures instantaneously. The only problem with that is that the paper is a little bit expensive, but I love the feeling of pressing the button, getting the product quickly. That's something that I made or represent something that I care about. My three-year-old also loves it, so it's a family activity, simple, it allows us to make it. Self-efficacy is the feeling that you can accomplish your goals, and in the process of that you can deal with obstacles and challenges. Self-efficacy is also very interesting, but it has different flavors. So engaging in arts can both increase the self-efficacy general, which is our general feeling about the people to be harmed, and deal with obstacles. It can also potentially increase the self-efficacy creative, how we think about our own ability to come up with novel and useful ideas or products. So the self-efficacy is specifically applied to the creative process. In contrast, those both forms of self-efficacy make it very interesting, because it may help us figure out whether the benefits of our artistic activities are general benefits that we may get from other types of activities, or whether they're also more specific to something that has to create a behavior. For that reason, I'm very interested in the process. So this is how an artist describes this. I like the feeling of coming up with something that I'm doing my own. And every time we're working on things that another, we're working on our own, generalmente trabajamos con cosas que no son nuestras, pero crear algo artístico nos proporciona una sensación de propiedad y de logro. Otro proceso que me he interesado es el proceso de creación de significado, que hay mucha bibliografía artística, pero es esta idea donde pasamos por experiencias difíciles que se nos ofrezca la oportunidad de procesarlas y extraer significado de cosas complejas y difíciles que parecen injustas. Y esto es algo que requiere tiempo, pero el ejercicio puede ser útil. Como parte de esto, una de las cosas que se mencionan ayer y que me interesa es entender cómo las personas utilizan las actividades artísticas después de eventos graves o traumáticos en su recuperación. Y las personas que tienen más habilidades creativas lo utilizan como un recurso para enfrentarse a estos eventos. Un artista del estudio cualitativo dijo practicar el arte me permite captar o intentar captar la complejidad de la realidad. Hay durezas que experimentan las personas en sus vidas, sus dificultades, pueden ser difíciles de comunicar en palabras o en otros modos. Y la experiencia artística ayuda a explorar, a entender y a extraer un sentido de un modo seguro. Me ayuda a enfrentarme a las experiencias difíciles. Es una idea sencilla, pero no hay tantas formas en las que las personas se sienten seguras a la hora de abordar experiencias duras. Un proceso que también parece interesante para los estudios futuros es cómo el arte puede ayudar a las personas a practicar el mindfulness. El mindfulness se define como prestar atención a propósito en el momento concreto, sin juzgar. Cuando les pedimos a las personas que desarrollen actividades artísticas o cuando lo hacemos nosotros, durante un momento decidimos voy a pasar un tiempo centrado en este proceso y el proceso forma nuestra atención sobre una actividad específica. Y esto puede ser muy útil. No voy a hablar demasiado sobre la distracción hoy, pero sí está relacionado con la distracción. Utilizando el mindfulness decidimos cambiar nuestros pensamientos desde experiencias específicas que son molestas a otras que son más positivas. Hay otro artista que dijo, me gusta el arte porque me centra. Otra cosa que puede hacer el arte es proporcionarnos una sensación de conexión social. Esto es más relevante si las personas participan en algún tipo de grupo artístico con otras artistas, pero incluso cuando están creando solos quizá estén pensando, ¿a quién le interesaría esto? ¿A quién se lo voy a enseñar? ¿Puede ser una base de empezar una conversación? El arte me ayuda a sentir que pertenezco a una comunidad más grande. El sentido de identidad que a la hora de desarrollar actividades artísticas les ayuda a pensar en otras personas con las que se pueden identificar. Si volvemos a este programa aquí, a hablarles un poco sobre cómo se ha aplicado o hemos aplicado estas ideas. Esta es la sala donde los individuos desarrollan autoexpresión artística. Es una sala muy sencilla. Tenemos una mesa, sillas y algunos materiales básicos. La mayoría de las personas dibujan, pintan, utilizan acuarelas, pero tenemos otros. Pueden hacer joyas, pueden hacer origami, pueden escribir. Es muy flexible, así que tienen tres horas por semana donde pueden hacerlo con asesoramiento o un psicólogo o un asesor o otro profesional. Hice un estudio donde vi las experiencias de 175 individuos que participaban en estos grupos porque estaba interesada específicamente en documentar en este mundo real, en entornos naturalistas, cuáles son algunas de las ventajas que las personas expresan. Lo primero que he encontrado que nos sorprende es que las personas hablan de un aumento en el afecto positivo y una disminución del negativo durante el curso. Esto es ratificante, es lo que esperaba. Estaba bastante claro que esto era lo que les iba a suceder. Pero después me interesaron otros procesos y seleccioné aquellos que pensé eran más relevantes para el grupo en ese momento. Y encontré también que las personas hablaron de mejora en la autoeficacia general, en la autoeficacia creativa, en la activación en el mindfulness o estar centrado y en la conectividad social. Así que todos estos procesos, las personas hablaron de cómo mejoraban en todo ello, lo cual es positivo. Pero quizá hay algún sesgo cuando les preguntas a las personas esto antes o después de la terapia y probablemente haya puntuaciones más altas al final. Sin embargo, estos descubrimientos sí reflejan qué experimentan las personas durante este momento. Me interesa entender si algunos de estos procesos específicos están relacionados con cambios en el afecto, unos más que otros. ¿Cuáles son las ventajas específicas que pueden estar más asociadas cuando experimentamos mejoras en el estado de alimento? Si vemos la correlación de bivariantes, vemos que todos los procesos a la izquierda van a estar asociados con mejoras en el afecto. Pero cuando hacemos un test de las relaciones entre estos procesos y cómo se controlan, lo que encontramos es lo siguiente. Aumentos en la autoeficacia general están relacionados con mejoras en el ánimo positivo y mejoras en el ánimo negativo. La sensación de lograr que se puede hacer algo, incluso si es un proyecto breve de 45 minutos, es algo que parece resultar útil. El mindfulness también específicamente estaba relacionado con aumentos en el ánimo positivo. Lo que esto sugiere y es preliminar es que estos dos procesos pueden ser especialmente útiles para mejorar el ánimo y que deben probarse en futuros estudios porque está demostrando que una variable en concreto es responsable de las mejoras y esto requiere múltiples estudios y líneas de investigación concretas. Esto es preliminar, pero es interesante y estimulante. El hecho de que la autoeficacia general está más asociada en mejoras en el ánimo que la creativa, sugiere que las ventajas de las actividades artísticas quizás se pueden explicar por procesos generales, lo cual está bien. Significa que quizás las actividades artísticas son muy buenas a la hora de hacer algo que sea similar a otras actividades que puedan realizar las personas, como por ejemplo hacer deporte. Así que quiero terminar aquí hablando un poco sobre cómo el arte puede integrarse con los tratamientos. Porque en este punto, en este momento, en el campo de la psicología clínica, nos dirigimos hacia la sugerencia de que algunos tratamientos son muy útiles para distintas dificultades. Y hay muchas oportunidades de ser capaces de integrar las actividades artísticas dentro de estos tratamientos. Si leemos estos manuales, vemos que incluyen las artes de alguna forma, como si se puede utilizar, pero después le dejan al terapeuta desentrañar cómo hacerlo. Y, sin embargo, necesitamos más colaboraciones entre los terapeutas de arte, los psicólogos y otros profesionales de salud mental para ver cómo se puede trabajar este campo de forma más eficaz para que las personas sean o no conscientes de las ventajas, pero que acaben, están interesados en utilizarlas, porque los pacientes con los que trabajamos han demostrado estar muy receptivos. Y voy a hablar un poco ahora de Robert. No es su nombre real. Es la persona con la que he trabajado hace varios años en este programa. Tiene 60 años aproximadamente. Estaba experimentando un episodio de depresión grave. Y tenía muchas dificultades a la hora de hacer cualquier tipo de dificultad. Salir de la cama, llegar al programa. Para él era muy difícil hacer nada después de haberse jubilado y su mujer había fallecido. Cuando le pedí que desarrollara algunas actividades para activarle un poco, me di cuenta rápidamente que en ese momento era muy difícil para él. Hablamos un poco sobre sus intereses y descubrí que le encantaba andar en el senderismo y que eso era cosa del pasado. Decía que no estaba en forma, que era demasiado difícil conducir hasta una montaña y empezar a andar. Pero le dije, bueno, cuéntame, ¿cuáles son tus rutas favoritas que estabas haciendo? Y hablaba de ir a una pequeña montaña, colina arriba, lo maravilloso que era. Y cómo lo había hecho muchas veces, tanto cuando llovía, cuando nevaba, cuando hacía buenísimo en todas las estaciones, en el pasado. Ya no podía hacerlo. Lo que le pedí hacer fue, bueno, puedes dibujarte andando y esta montaña. Y esto no es su dibujo, pero tenía más o menos este aspecto. Así que la ruta, el clima, esto es un lugar significativo para él. Y después le hice un ejercicio de mindfulness. Por tanto, utilizamos distintos tratamientos para la depresión. Tú estás en este camino. Le dije, dime qué está pasando. Y después te voy a preguntar que durante un momento estés centrado en los sentimientos y pensamientos que surgen en este momento. Vamos a estar en silencio. Le dije, vamos a cerrar los ojos. Y cada vez que tengas un pensamiento, te voy a decir que me lo representes así. Quizá vas a dibujar una gota de lluvia cuando tengas un pensamiento doloroso. O simplemente un rayo, un trueno, lo que sea que pueda representar lo que estás experimentando en este momento. Lo hizo y así pudimos realmente acercarnos a la experiencia interna que le evitaba estar involucrado en la vida. Y pudimos utilizar el arte para practicar el mindfulness. Y después dijo, esto es demasiado duro para mí. El mindfulness es la meditación. No puedo. Tengo demasiados pensamientos. Pero utilizando el arte, sí, fue algo más accesible para él. De un modo que le reconectaba con las cosas que había dejado de hacer. Sí que se está desarrollando mucho trabajo utilizando el arte en diferentes tratamientos. Voy a mencionar algunos. Se han publicado libros excelentes sobre el arte de terapia. Diferentes modalidades de arte de terapia. Uno de ellos es el DVD-informed art therapy, que está desarrollado para personas que se autolesionan, que tienen comportamientos suicidas o son demasiado impulsivos. Y utilizar en esta modalidad puede ser útil para ayudar a que la gente acepte o que sean conscientes de sus experiencias dolorosas y que hagan elecciones y utilicen habilidades para seguir avanzando. Y también se ha aplicado a la hora de reparar cosas que eran dificultosas para ellos en las relaciones con otras personas. En la terapia cognitiva del comportamiento también hay muchos ejercicios que la gente puede hacer. Y hay ejemplos que son muy importantes. Y también hay muchísimas cosas más que podremos hacer en el futuro en esta línea. Quiero hacer un breve resumen sobre las cosas de las que he hablado hoy. Voy a intentar utilizar fotos todo lo que puedo, pero también utilizo palabras. Hay estudios académicos que demuestran que el arte tiene un efecto terapéutico para un variado tipo de problemas. Y también se entiende cada vez más cómo se puede conseguir. He presentado algunos de ellos, algunos estudios preliminares sobre lo que podemos esperar. He hablado de diferentes procesos que merece la pena investigar. Esto incluye cambios en la activación, la autodificación, el mindfulness, la búsqueda de significado y la conectividad social. La verdad es que me emociona mucho que haya gente interesada en ampliar todo lo que tiene de esperanzador las actividades artísticas. El arte es una moda flexible y muy interesante para que los médicos apliquen una gran variedad de tratamientos y estrategias. Sobre todo con personas que tengan más dificultad para involucrarse verbalmente. El arte puede ayudar con niños, personas más mayores, personas con discapacidad. Y muchos de nosotros tenemos problemas para expresar lo que nos sucede verbalmente. Y los beneficios del arte son aplicables en un gran grupo de población. Una cosa que podemos hacer es utilizar los estudios académicos para aumentar los estudios y para centrar los procesos terapéuticos personalizados. No hay todavía grupos matemáticos en los hospitales. Yo no sé cómo funcionaría esto. El arte es una modalidad de mercilapia en reflexionar. Hablamos mucho del sesgo del arte. Y yo creo que sería muy útil utilizar el proceso creativo para ayudar a la gente. Pero también hay otras actividades creativas que se podrían servir, podrían ayudar. Y bueno, me gustaría terminar mucho al centro, al personal. Y estoy encantada de responder a todas sus preguntas. Buenos días. Voy a hablar en castellano o en español. Bueno, he traído las diapositivas en inglés, pero bueno, vamos a combinar las cosas. Antes de nada, quería dar las gracias a la Fundación Botín por invitarme a este congreso. Yo creo que vengo en representación de todo un equipo que trabajamos desde hace casi 20 años en la Universidad Complutense y en mi grupo de investigación y como representante vengo y doy las gracias también desde la Universidad. Bueno, yo no sé si el arte cura y en cualquier caso habría que definir qué es curar. En cualquier caso, yo lo que voy a hacer durante estos 20 minutos más o menos es hablar un poquito de parte de la historia de la arteterapia, de la arteterapia que nosotros desde la Universidad Complutense llevamos casi 20 años. Empezamos en el año 2000 con un máster. Hablar un poco de algunos elementos clave, sobre todo de Edith Kramer, Margaret Namburg, Bruno Bettelheim y Ellen Tanayake que hablan de las posibilidades del arte desde el punto de vista antropológico, también desde el punto de vista educativo. Algunos datitos sobre neurociencia que de alguna manera ha venido a darnos la razón cuando los que trabajábamos o las que trabajábamos en arteterapia y en educación artística decíamos que el arte y los proyectos creadores eran buenos para el desarrollo humano y buenos para la sociedad en general. Y luego voy a hablar un poco del corazón o de cómo nosotros trabajamos desde arteterapia. Es decir, cuáles son nuestros principales puntos de inflexión, tanto en relación con la obra de arte, en relación con la persona con la que estamos trabajando, las personas, y cuál es la relación en esta especie de triángulo y la obra de arte. Y si me da tiempo, pondré un poquito de un vídeo de uno de los trabajos que hicimos hace unos años en relación con los museos. Nosotros trabajamos muy directamente con los museos porque reivindicamos al museo como un lugar empático y un lugar desde donde se puede trabajar en la arteterapia o la arteterapia y luego señalarle el último trabajo de investigación que estamos llevando a cabo. De alguna manera ha hecho una especie casi de cronología entre la guerra civil española y las últimas cosas que estamos haciendo y que se comenzó el European Consortium of Art Therapies Education en 1991 y que en este momento, en el cual yo soy vicepresidenta y engloba 33 universidades europeas que imparten arteterapia a nivel de posgrado, en máster, en doctorado. Me parece interesante señalar dos elementos, dos momentos clave en 1936 y 1942 que es la guerra civil española y la Segunda Guerra Mundial porque entre otras cosas hay dos momentos clave en el trabajo con los niños en la guerra. Es importante y fundan las bases de alguna manera de la arteterapia en Europa. Víctor Ullmann fue un músico que estuvo en Teresín, en el gueto de Teresín, en la antigua Checoslovaquia y trabajó con los niños en el gueto haciendo música y entre otras cosas haciendo una ópera, Brundivar que estrenaron, si mal no recuerdo, en 1938. Víctor Ullmann decía, la capacidad de crear es paralela a la capacidad de sobrevivir. Cuando una persona deja de crear en el amplio sentido de lo que es crear, lo que hace es dejarse morir. Si nosotros intentamos que las personas con las que estamos trabajando sigan teniendo un impulso creador, estarán trabajando hacia la vida. Y eso es lo que hicieron durante los años en los que estuvieron en Teresín. They Still Draw fue el catálogo que hizo el prólogo Aldous Huxley cuando los dibujos hechos por los niños en las colonias de la República fueron recolectados por los cuáqueros y fueron llevados a Nueva York y a Washington para hacer una exposición en 1938 para recoger dinero precisamente para los niños que se estaban muriendo de hambre en España. Aquí tenéis el cataloguito que se hizo. They Still Draw Pictures. Y rápidamente, entre 1936 y sobre todo en 1937, la República Española saca a la mayoría de los niños que estaban sobre todo en las ciudades que estaban siendo bombardeadas, en Madrid y en Barcelona, y se los llevan a las zonas donde no había bombardeos y sobre todo fuera de España. Se llevaron a más de 15.000 niños a las distintas colonias para que estuvieran seguros y no los mataran. En ellos, parte del trabajo que hicieron los maestros, que fueron unos grandes especialistas en trabajar con niños y que los separan de un día para otro y los llevan en trenes hacia lugares donde no saben ni siquiera los padres donde iban y que van absolutamente traumatizados, ellos consiguen hacer todo un trabajo que se basa en el arte en muchos casos. Se basa en el arte y también se basa en la expresión corporal, es decir, en recuperar la capacidad de sentirse seguros, de sentirse fuertes, en ese empowering, que no sabría cómo traducirlo al castellano. Y encontraron en los dibujos y en el acto de dibujar más que en los dibujos, por eso yo me quiero centrar no tanto en los productos, sino en el proceso creador, es decir, qué hace el proceso creador para que esos niños, para que esas niñas puedan de alguna manera digerir todo lo que estaban pasando. Bien, tanto lo que hacen los maestros y las maestras de las misiones pedagógicas, como luego harán muchos de los artistas en Teresín, es trabajar con el arte como un elemento estructurante. Es decir, por mucho que las personas que no son de arte dicen que el arte sirve para echar fuera todo lo desordenado, no, el arte es un elemento organizador. Nosotros trabajamos con arriba, abajo, izquierda, derecha, con selección de color, con opciones, con un montón de elementos que lo que hacen, por un lado, es exteriorizar lo que está dentro de manera fragmentaria y organizarlo. Y uno de los elementos que fue un punto positivo y muy positivo en ese trabajo con los niños que llegan, sobre todo, más traumatizados por la separación de sus padres, que por el hecho de la guerra, que también, y de haber visto cosas que ningún niño tenía que haber visto, sobre todo para entender y poner fuera y organizar y, sobre todo, poder hacer relato de algo sobre lo que ellos no habían tenido control. Porque el arte y el proceso creador es una manera de tener control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras ideas y saber exteriorizarlo y contarlo. Decía Penenbecker que vale más la pluma que la píldora. Es decir, mejor vamos a escribir y hacer relato, como decía Brunner, Jerome Brunner, vamos a trabajar un relato biográfico o autobiográfico y podremos dar sentido a lo que nos está pasando y podremos insertarlo dentro de una narración. Bueno, hay un maravilloso documental porque todos estos dibujos se descubren hace unos 15, 20 años, no mucho más, porque quedan en la biblioteca de arquitectura, si mal no recuerdo, de Washington y de repente aparecen y se empiezan a estudiar. Y hay un maravilloso documental que se llama La guerra dibujada, que yo les recomiendo, porque además fueron precisamente a buscar a los niños que habían dibujado todo esto, los encontraron y se acordaban perfectamente del día y en el momento de los dibujos que habían hecho con 5, 6, 7 o 10 años. ¿Qué temas trabajaban? La vida antes de la guerra. Es decir, uno de los elementos cuando nosotros trabajamos con trauma es que el elemento traumático no sea la vida, sino parte de la vida. Es decir, ha pasado, pero no es solo lo que nos ha pasado en la vida. Con lo cual, el trabajo, el dibujo de las cosas que sucedían en casa, las fiestas, las cosas antes de la guerra, antes del hecho traumático, son importantes para poder incluir e insertar ese evento que nos ha destrozado como algo que nos ha pasado, pero que no nos va a impedir seguir viviendo. Obviamente, hay que trabajar la ruptura de esa Lebenswelt, de esa vida que de repente estalla en pedazos, precisamente para poder estructurarla fuera de nuestro cuerpo, que es el que ha sido vulnerado. Y luego la vida en las colonias infantiles como un elemento de regularización emocional y no solo, también de regularización cognitiva. Como veréis, muchas de las imágenes hablan de lo que era la vida común, hacer cola para la leche y de repente cae un bombardeo, pero es una manera de estructurar todo lo que ha sentido y sobre todo cuando los niños son los que menos control tienen. No les preguntamos jamás sobre las opciones que tomamos sobre ellos y menos en situaciones de este estilo. Con lo cual, de repente, los niños pueden optar, pueden decidir, pueden poner fuera de sí mismos y toman control sobre algo sobre lo que no tenían control. Y estructuran y cuentan cómo se van al refugio y cuentan cómo cierran los ojos porque no quieren ver lo que está sucediendo. Es un autorretrato donde ella lo que quiere es no ver, pero justamente, paradójicamente, es interesante decir que no quieres decir porque es una manera de poder contarlo y poder asumirlo y poder integrarlo o comenzar a elaborarlo. En Teresín, llega Friedel Dickel van Dijk, que es una artista y una diseñadora que había estudiado en la escuela de la Bauhaus, con lo cual, con unos métodos pedagógicos muy centrados en el proceso creador y muy poco en terapia, llega a Teresín y lo que hace es intentar trabajar con los niños. Allá la ponen en el departamento de diseño y dice que ya quiere estar con los niños. Y hace una labor ingente y, además, escribe un texto maravilloso sobre educación artística y que son prácticamente las bases de la arteterapia. Una de las frases más interesantes, entre las muchas que tiene, Friedel Dickel van Dijk, que es asesinada en Auschwitz en el 45, dice que la estética es otra piel, una pequeña piel que nos protege del caos. Friedel Dickel van Dijk, lo siento por algunas de las imágenes que no están lo mejor que podrían estar, tienen que ver con esa vida anterior, igual que en los dibujos de la guerra civil, en los que uno estaba en casa y estaba con sus padres y con sus abuelos y estaba tan tranquila. Otras imágenes que tienen que ver, evidentemente, con la llegada a Teresín y al gueto. Otras con sucesos, obviamente, traumáticos, pero algunas tienen que ver con la imaginación. Y en esa, Friedel Dickel van Dijk lo que hace, por un lado, es trabajar con el mindfulness, de una manera, digamos, inconsciente, en el sentido de que eran niños que habían visto cómo habían asesinado a sus padres delante de ellos. Y lo que les hace es centrarles. Y les hace dictados de dibujos, les hace trabajos muy de la escuela de la Bauhaus, de menos es más, vamos a concentrarnos en la línea, vamos a concentrarnos en el color. Lo primero que hace es que vuelvan a escribir su nombre, porque su nombre había sido arrebatado, con lo cual vuelven a tener identidad a través de dibujar su nombre una y mil veces para que vuelvan a tener esa sensación de control sobre sí mismos y sobre las cosas que les están sucediendo, en las cuales no tienen ni el más mínimo control, pero dibujando simbólicamente lo vuelven a temer. Y además intentan que esa vida en el gueto pueda ser estructurada. Imaginémonos un cómic, estructurada con un antes, un mientras y un después, en el cual tenga o no tenga yo el control en el dibujo y simbólicamente lo tengo. Alguno de los... Bueno, Friedel Dicke van Dijk se muere en Auschwitz, pero ella deja más de 2.500 dibujos, poemas, canciones hechos por los niños en una caja que luego se ha recuperado y que tenéis todas y las podéis consultar en internet. Pero lo que es interesante también es parte de los consejos que ella escribe sobre cómo trabajar con niños que llegan en el estado en el que están al gueto de Teresín. Entonces, uno de los elementos que señala es que no hay que confundir la educación con niños vulnerables con la caridad. Es decir, no todos los dibujos de los niños están bien y hay que decirlo. Y con eso enlazo con la entonación afectiva y desentonación afectiva. Querer a los niños no significa decirles a todo que sí, sino hacerles responsables de su vida y de sus capacidades de optar. Es decir, trabajar, como señala también Silvia Bonino, con una seguridad primaria ontológica. Es decir, devolverles la seguridad primaria ontológica para que se hagan responsables de sus actos. Somos buenos, pero a veces hacemos cosas malas. Que es una gran diferencia entre que nuestros actos incorrectos nos hagan personas incorrectas a que seamos personas correctas, pero de vez en cuando hacemos cosas incorrectas. Y que ha señalado también una de las conferencias de Ronnie que me ha precedido. Y trabajan con la imaginación y trabajan con la posibilidad de un futuro. ¿Y cómo será ese futuro? Porque también el arte y el proceso creador lo que nos lanza es al futuro. El proceso creador trabaja, como dice Héctor Fiorini, entre lo dado y lo posible. En un territorio de incertidumbre. Pero es el territorio de incertidumbre, y cito a Sartre, que nos puede producir angustia, pero también nos produce libertad. Y en ese ámbito simbólico es donde trabaja la arteterapia. Entre hechos dolorosos que nos han podido suceder, sea una enfermedad, sea una pérdida, sea una catástrofe. Y lo que puede llegar a pasar es el territorio de la incertidumbre y de la impredecibilidad y de la ambigüedad. Es el territorio del proceso creador. Y precisamente porque es el territorio del proceso creador nos da esperanzas en el mañana. Decía Hannah Arendt, que decía algo así como el arte es el lugar inmortal de los mortales. Es decir, es lo único que de alguna manera conseguimos que se mantenga. Y es la primera marca que hace un niño o una niña en la casa. Porque sabe que está ahí y cuando se vaya vuelve y está ahí. Los padres nos desesperamos porque tenemos las casas pintadas, etc. Pero lo que están dejando es su presencia cuando hay una ausencia. El arte trabaja continuamente con eso y es una forma de estar presente cuando estamos ausentes. Bueno, dicho esto, uno de los elementos que también me parece interesante es parte de lo que la antropóloga Elendi Sanayá, que ha desarrollado, ella no le llama arte, ella le llama haceres especiales. Dice, hay veces que hacemos las cosas de manera especial. Ponemos la mesa de manera especial, hacemos la camisa para el niño que nace de manera especial, hacemos un nido o una cuna de manera especial y enterramos a los muertos de manera especial. Y ese especial tiene que ver con la estética. Todo lo que hacemos de forma especial tiene que ver, por un lado, con una necesidad de armonía y de equilibrio. Y como también decía Maribel, tiene que ver con la relación. Porque el proceso creador siempre es vincular. Nunca hacemos nada solo para nosotros. Lo hacemos para nosotros, pero lo enseñamos y lo compartimos. Por eso tiene que ver con esa relación. Y Elendi Sanayá, que ella ha trabajado fundamentalmente la diferencia y las relaciones entre el juego, el rito y el arte, señala que muchas veces la actividad artística tiene que ver con el juego. Señala Donald Winnicott, que es uno de nuestras referentes en arteterapia, que el espacio del arte es el espacio del juego. ¿Por qué es un espacio potencial? Es el espacio de seguridad que genera libertad. Es un lugar donde todo vale dentro de unas normas. Pero podemos jugar a ser otros. Podemos jugar a no ser los niños maltratados, sino todo lo contrario. Y podemos ver hasta dónde llegan esos límites dentro del juego. Y el arte tiene que ver con mucho de eso porque trabaja en el mismo espacio. Es un espacio simbólico entre nosotros y el mundo. La cultura es ese espacio potencial y ese espacio simbólico. Y una de las cosas que dice Elendi Sanayá es que igual el arte no sirve para nada, pero sin embargo lo han estado haciendo todas las civilizaciones desde hace cientos y cientos de miles de años. Con lo cual, para algo debe de servir. Y si hablamos de capacidades adaptativas, todas las civilizaciones han bailado, todas las civilizaciones han cantado, todas las civilizaciones han dejado una marca, sea en una piedra, sea en un desierto, sea en el propio cuerpo. Con lo cual, para algo tiene que servir, digamos, de práctico. Porque si no, aquellas culturas y aquellas civilizaciones que lo que buscaban era comer y dormir, no hubieran gastado el tiempo en hacer arte. Claro, los últimos descubrimientos, por ejemplo, que tenemos en Atapuerca, en Burgos, y que yo les recomiendo que hay un museo maravilloso de la evolución humana, lo que han descubierto es que el Homo sapiens se desarrolla sobre todo a través de su capacidad simbólica, es decir, de hacer arte. Si de alguna manera podemos medir por qué, entre otras cosas, parece que se extinguen los neandertales y sobreviven los sapiens, es por su capacidad de imaginar, de imaginar soluciones cuando esas no sirven, que yo creo que no necesariamente tienen que ser nuevas, pero sí nuevas para la persona que los hace. Muchas veces tenemos que mirar a otras culturas y ver sus descubrimientos. Ya, no me va a dar cuenta nada. Bueno, es decir, voy. En ese sentido, una de las cosas que señala el Endis Anaya, que es que reduce los efectos de los momentos, digamos, de crisis, y que tienen que ver con los rituales, en este caso, los rituales que tienen que ver con la danza, con la música, etcétera, dan una sensación de vínculo colectivo. Es decir, si ustedes van a bailar, que yo les recomiendo, cuando bailamos juntos nos sentimos mucho más juntos y nos sentimos que formamos parte de un colectivo. Y además trabaja el cuerpo. Otro de los elementos que quería señalarles es todo el trabajo que a mí me gusta mucho de Bruno Bettelheim, en el que él refuerza la importancia del arte en la educación precisamente porque es un lugar de libertad, pero también de responsabilidad. No es un lugar de, venga, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Es un lugar de libertad, pero de responsabilidad, en el que las acciones y las opciones que toman deben ser consecuentes porque estás haciendo algo y depende de ti. Y dicen en algún momento, en casi todas las otras clases de la educación, ellos están obligados a negar el caos, a reprimirlo. Solo en las clases de arte, nosotros esperamos que digan, que puedan ser libres y que expresen su visión de sí mismos en la vida. Y eso es una responsabilidad. Es decir, no es solamente libertad, sino que es libertad con responsabilidad y libertad consecuente, que es en el fondo lo que tendríamos que hacer en la vida. Es decir, el arte ayuda a organizar la expresión interna, elaborando esos impulsos internos, ayuda a la libertad para construirse uno mismo, pero siendo consecuente con ello. Por supuesto, mejora la capacidad estética y plantea una visión alternativa de la vida. Eso es el teatro. Eso es el trabajar con distintos roles. Poder ser otra cosa. Es, digamos, la visión emancipatoria de Herbert Marcuse. Bueno, dentro, haciendo una rápida de las funciones neurocientíficas y de los estudios de neurología, y partiendo del error de Descartes, que lo tomo del libro de Antonio Damas, que con su mujer hace todo un trabajo, que fue el premio Príncipe de Asturias, es verdad que los dos hemisferios están conectados a través del cuerpo calloso, pero de alguna manera, y es una de las evidencias que, digamos, refuerza las posibilidades del arte-terapia, digamos que el arte, la imaginación, el olor, la sensorialidad, trabajan mucho más con la parte derecha del cerebro y la parte izquierda con la poesía, mientras que la parte izquierda trabajan mucho más con el lenguaje discursivo. ¿Qué sucede en el trauma? Que las personas se quedan tartamudas, porque el área de broca se bloquea, que está en el hemisferio izquierdo. Y no pueden contar lo que les ha sucedido, porque, entre otras cosas, se rompen las sinapsis neuronales, pero, sin embargo, uno tiene pesadillas de lo que le ha sucedido. El arte lo que hace, y el arte-terapia, lo que hace no solamente es trabajar a través del proceso creador, sino después contarlo, que eso es uno de los elementos que Friedel Dicker-Bandai señalaba. Los niños van a dibujar, pero luego van a contar lo que han dibujado. Es decir, pasamos, trabajamos desde el hemisferio izquierdo, trabajamos con el hemisferio derecho, las sensaciones, la simbolización, y luego volvemos al hemisferio izquierdo y contamos qué nos ha pasado cuando estábamos trabajando en ese proceso creador. ¿Qué sentíamos? Sentíamos vergüenza, sentíamos miedo, sentíamos incertidumbre, sentíamos angustia, sentíamos descontrol. Bueno, vamos a decirlo. Con lo cual, volvemos a trabajar ese proceso de asimilación y acomodación que señalaba también Piaget. Obviamente, cuando estamos enseñando a las niñas y a los niños y a nuestros alumnos en la universidad y alumnas a pensar, parece que nosotros lo que le pedimos es esto, pero nadie es capaz de hacer una investigación si no se siente seguro de sí mismo, porque nunca se atreverá a decir algo que los demás no han dicho. Y si no es humilde intelectualmente, tampoco será capaz de ver sus propios fallos. Es decir, todo lo emocional y todo lo afectivo afecta, ¿cómo no va a afectar a la investigación científica, más positivista incluso? Es decir, tenemos que confiar en nosotros, pero también tenemos que ser capaces de reconocer nuestro etnocentrismo, nuestro sexismo, nuestro clasismo, etcétera, porque eso afectará de manera ineludible a nuestra investigación. Y todos esos aspectos que tienen que ver con la humildad, con la valentía, etcétera, tienen que estar incluidos, sobre todo, en la educación de los más pequeños. Bueno, y termino ya con esto. De alguna manera, nosotros trabajamos uniendo todos esos elementos que yo les he ido desgranando. Un espacio seguro, no podemos trabajar de otra manera. Es el espacio de Winnicott que señala un espacio donde nosotros no juzgamos y nosotros intentamos reinaugurar una relación afectiva y de confianza con las personas con las que vamos a trabajar. El arte-terapia es un trabajo de cuidado exquisito al otro. No es más que eso. Es de respeto, de cuidado y de atención. Nosotros acompañamos en la simbolización que las personas van haciendo y por eso señalamos ese espacio potencial como ese espacio en el que puede surgir algo y donde se pueden dar lugar a transformaciones psíquicas y personales. Y lo que hacemos es que eso tenga lugar. ¿Cómo? Trabajando con la obra de arte, con el participante y el arte-terapia. Con las relaciones transferenciales y contratransferenciales. ¿Qué ven los participantes en nosotros? ¿Una madre? ¿Una persona a quien odiar o a quien amar? ¿Una persona que esperan que les ayude? ¿Ven una representación del hospital, de la institución, a quien machacar o no? Bueno, eso hay que aguantarlo. ¿Qué vemos nosotros en ellos también? ¿Qué ve el participante en su obra? ¿Qué proyecta en esa obra? ¿Y qué podemos ayudar nosotros a que esa obra sea para el participante? ¿Un elemento de su vida? ¿Un elemento que abre otras posibilidades? Es decir, nosotros actuamos como un espejo para que él o ella haga sus propias interpretaciones. Nosotros jamás interpretamos nada. Nosotros acompañamos a que los demás hagan sus interpretaciones dentro de ese espacio potencial. Y siempre son intervenciones largas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Después de tanta información interesante, sí les quería decir, sí os quería decir que conectando esto con los pósters que tenemos arriba y que ahora en breve después vamos a hacer un par de preguntas, tres preguntas, las que podamos, porque es importante el debate. Pero hay una propuesta, ¿no? ¿Por qué no? 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 Lo que nosotros hemos querido hacer es trabajar con los profesionales sanitarios, es decir, intentar que el propio profesional desarrolle su capacidad creativa, su habilidad emocional para luego poder atender mejor a las situaciones complicadas que se pueden vivir dentro de un ámbito sanitario? Entonces, bueno, que es otra cosa y desde aquí además agradezco la participación, el trabajo que están realizando. Vamos con las preguntas. La pregunta es excelente. Sí, está sucediendo en Estados Unidos y de hecho en el hospital en el que trabajo solía haber todo un centro de terapia artística y ahora solo tenemos unos cuantos gestos profesionales. Por lo tanto, las personas financieras han sido tales que las personas han decidido que esta será una de las áreas donde habría menos inversión, lo cual es una pena. Por lo tanto, mi opinión al respecto es que tenemos suficientes pruebas y a no ser que no se haya leído los estudios al respecto. Pero lo que tenemos claro es que no son pseudo terapias. Yo tengo muchísimas referencias que sugieren que el arte tiene una gran… representa muchos beneficios para muchos pacientes. Uno de los problemas es que tenemos distintas bibliografías que nos están conectando. Así que los psicólogos clínicos no han leído nada sobre arte y terapia y esto es una pena. Pienso que si pudieran trabajar juntos para fortalecer y profundizar estas investigaciones, llegaremos al lugar en el que todo el mundo entiende la fortaleza que tienen los enfoques basados en las intervenciones artísticas. Estoy de acuerdo con la persona que ha planteado la pregunta y espero que podamos proporcionar soluciones ayudando a más personas a entender las ventajas potenciales de este tipo de terapia. ¿Tiene sentido una actividad puntual? Nosotros en general, cuando trabajamos en talleres de arteterapia, trabajamos un mínimo de 30 horas, 40 horas a lo largo de bastante tiempo. Es decir, en general, si trabajamos con… yo qué sé, yo he estado trabajando hace poco en la cárcel de Valdemoro y empezamos en diciembre y acabamos en mayo. Es decir, no solamente íbamos todas las semanas, dos horas. A mí me gusta el estilo largo porque creo que las transformaciones se producen en una terapia más larga. Pero es cierto que también, por ejemplo, trabajamos en la paz, en las plantas de pediatría, donde los niños, para su suerte, no están más allá de una semana o dos semanas. Con lo cual, hay veces que trabajamos con lo que hay. Es decir, y es una sola sesión. Es decir, trabajamos con el miedo, trabajamos con la angustia ante una operación, trabajamos con un posoperatorio, trabajamos con el odio al médico, porque no hace más que ponerle pinchazos y etcétera. Es decir, y se trabaja con lo que se puede. Con lo cual, hay veces que es una sola sesión y se trabaja con los emergentes. Y hay veces, si se puede, en la que se trabaja. Que, bueno, a mí me gusta el tiempo largo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que, idealmente, cuando podemos utilizar más tiempo, ayuda muchísimo, especialmente en los procesos de generación de significado y cómo muestra el sentido de lo que nos está sucediendo. Pero hay en muchos contextos, como por ejemplo los pabellones psiquiátricos, cuando incluso si solo hay una sesión, hay cosas importantes que se pueden hacer. Incluso en formatos breves, si podemos ayudar a las personas a entender si pueden, no solamente, recibir los beneficios de esta sesión, sino llevárselo a casa y seguir practicando. Así que tanto corto y largo plazo tienen ventajas, pero evidentemente los tratamientos a largo plazo son súper útiles. ¿Pueden aprovechar el potencial terapéutico de las artes en la escuela? ¿Cómo formar a los maestros para que puedan aprovecharlas para cuidar las emociones del alumnado? Dándoles más tiempo. Bueno, nuestro país ha considerado la educación artística como una enfermedad a erradicar, porque casi ni hay. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver un poco con ese pensamiento positivista de efectividad inmediata, que creo justamente que los países que más educación artística invierten en sus niños tienen mejores resultados, como hemos visto en esos dos elementos. Creo que se podría hacer un gran trabajo y de hecho nosotros en el próximo proyecto, si nos lo dan, vamos a trabajar con maestros y maestras para ver no solamente la educación artística como algo que dé productos bellos, sino sobre todo el proceso creador en el desarrollo del ser humano completo. Y creo que se puede trabajar maravillosamente bien con las maestras y los maestros si tuviésemos la oportunidad e integrarlo de alguna manera en las clases. Y trabajar de manera más interdisciplinar, o sea, no solo la clase de educación artística y luego la de matemáticas y luego la de ciencias, sino cómo se puede trabajar de alguna manera interdisciplinarmente. Que, bueno, ya está. Esto parece estar sucediendo en todo el mundo. Menos tiempo para las artes en los centros escolares sucede en Estados Unidos, donde yo vivo. Sucede en Francia, de donde vengo, en España. Y creo que lo último respecto a la integración. Integrar las artes con otras asignaturas es muy importante. Podemos entregarlo en los tratamientos, pero en la educación también. Para que no parezca algo como separado, que las personas tienen que aprender, sino que se convierta en una herramienta que podemos utilizar para enseñar otras cosas, historia, física, etc. Hay muchas formas excelentes en las que podemos aplicar esto. Y hay un trabajo interdisciplinar que se puede hacer de forma súper eficaz. ¿Hacemos la última, David? Ok. ¿Piensa que las personas con cualquier tipo de trastorno mental utilizan otras partes de su cerebro en las actividades artísticas? Sí, creo que tiene que ver con la charla de ayer del doctor Canes sobre qué partes del cerebro están involucradas en el proceso creativo. Veo la diferencia entre las partes del cerebro responsables de la generación de ideas, la red de modo por defecto y la que es responsable del control ejecutivo y los procesos que tienen que ver con la evaluación de ideas. Muchas de estas partes del cerebro a veces pueden estar sobreactivas o intentan controlar demasiadas cosas que les preocupan. Puede ser que realizar actividades artísticas es algo que les ayuda a relajar estas partes controladoras del cerebro para que activen otras. Así que sí creo que parte de lo que puede ser útil sobre el proceso artístico es de hecho redirigir cómo funciona el cerebro en un momento dado. Pero necesitamos mucho más trabajo en este campo. Las neurociencias y la creatividad se han centrado mucho en cómo funciona el cerebro para los artistas, pero no sabemos cómo para las personas que desempeñan actividades artísticas con propósitos terapéuticos. Bueno, pues yo creo que es el momento para ir a tomar un café. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.